¡Eh! 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 ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres tan hermosa? Parece que tú eres una rosa Y que cariñosa Apuntaría a lo que fuera lo que sea ¿Quieres muy sabrosa? Y si te digo la verdad que es lo que quiero Y no es esa ropa Así como tierra es loca La cueva de mi, usted es el otro Te quiero una pura linda Y enamorado en el todo el mundo Póntate Vuelas cabellito Póntate Llevo a tus espacitos Póntate Llegando a los escritos Póntate Terminamos con un grito Póntate Como si fuera cabellito Póntate Como si fuera tus escritos Póntate Le dame un besito Póntate Y terminamos con un grito Póntate ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí va la salida! ¡Aquí va la salida! ¿Quieres que te diga una cosa? Eres tan nervosa A tu paredes que tú eres una fruta Y bien cariñosa Acusaría lo que fuera con quien te quedara Eres muy sabosa Dice que sigo la verdad que es lo que quiero Y también se arroja Así que concierto Cuenta por mí Dice los dos Eres tan nerviosa Y en la flor Y en los ojos ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Gracias!